Con la solicitud de la Corte de Apelaciones del Estado de Nueva York, la moción solicita dar por concluido el procedimiento legal en vigor y desestimar la sentencia. El caso acusa de fraude a Trump y a su empresa por presuntamente haber sobrevaluado sus activos en miles de millones de dólares.